Los alumnos del Instituto Francisco Gaviria en San Miguel fueron capacitados por miembros de Protección Civil para conocer los riesgos que tienen en la institución y así en caso de emergencia poner en práctica lo aprendido. El director de esta institución manifestó que todos los años son capacitados. ¿Para qué? Porque realmente nosotros sabemos que somos un país bastante vulnerable de terremotos, temblores y desastres naturales. Por ejemplo también en la parte trasera de las instalaciones que puede haber algún deslizamiento de tierra y también si hay transformadores y todo y donde ellos tienen que evacuar las instalaciones en un momento determinado. También en esta actividad participaron miembros de la Asamblea Legislativa donde dieron a conocer a los estudiantes el trabajo de los diputados y de los programas que tienen. La población se dé cuenta de cuáles son los programas que funcionan en la Asamblea Legislativa. Hay siete mesas temáticas donde estamos trabajando el tema de la salud, la educación, la agricultura, el medio ambiente, el turismo, la juventud, el municipalismo. El Salvador es catalogado de alta vulnerabilidad por sus inundaciones y por ser uno de los países que más sismo percibe, por lo que es necesario capacitar a los jóvenes para estar pendiente cuando ocurra alguna emergencia. Este es un informe especial de TRV en San Miguel para Telenoticias 21, Marcos Rivera.